Vente más, esta noche hay un juego que te va a gustar, baby, no me pongas freno No va a empezar como mueve su cintura pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Juan Luis Navarro, Borja Jiménez, nacimos para esto, you know Pa' arriba, pa' arriba, y esta noche tú no lo olvidas Pa' arriba, pa' arriba, let's go Mami hace calor, no me digas que no, 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 no Baby solo te pido que tú vuelvas conmigo y hagamos el amor, y hagamos el amor Oye ma, tú eres una diosa hecha realidad Toda la disco te quieren probar, pero esta noche conmigo se va, se va Vamos mamá, vamos a hacerlo suave, tú te preparas la pista de baile, yo te propongo contigo jugar Solo esta noche vamos a pecar Mami hace calor, no me digas que no, 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 no Baby solo te pido que tú vuelvas conmigo y hagamos el amor, y hagamos el amor Mami hace calor, no me digas que no, 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 no Baby solo te pido que tú vuelvas conmigo y hagamos el amor, y hagamos el amor Y tu calor me mata, no quiero que te vayas, entiende que mi corazón perteneció a ti La vida se me escapa, no necesito nada, si te tengo conmigo todo es más fácil Vamos mamá, vamos a hacerlo suave, tú te preparas la pista de baile, yo te propongo contigo jugar Solo esta noche vamos a pecar Mami hace calor, no me digas que no, 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 no Baby solo te pido que tú vuelvas conmigo y hagamos el amor, y hagamos el amor Mami hace calor, no me digas que no, 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 no Baby solo te pido que tú vuelvas conmigo y hagamos el amor, y hagamos el amor Mami hace calor, y hagamos el amor, y hagamos el amor, y hagamos el amor, y hagamos el amor